Este intercambio pesquero responde a la necesidad que tiene el sector pesquero de Galápagos de fortalecer sus capacidades en temas de organización, de trabajo en equipo, de relación con otras autoridades, con otras ONGs que están en la zona. Esperamos que los pescadores, tanto de Galápagos como de México, se lleven los insumos necesarios para que en un futuro estén desarrollando proyectos exitosos en términos del manejo de sus pesquerías, pero también que consolide sus cooperativas y su organización social. Yo siento que vamos a aprender mucho. Lo que hacemos en el Caribe puede ser un reflejo que se puede replicar acá y lo que se hace aquí en Ecuador puede ser también replicado en la parte del Caribe mexicano. Lo interesante es que estas reuniones del día de hoy y en el transcurso de los otros días busquemos en esencia de qué nos podemos beneficiar de las experiencias de ellos para nosotros poderlas aplicar aquí en Galápagos. Yo esperaría que este intercambio nos ayude muchísimo como sector y así poder lograr nuestro objetivo deseado de que la cooperativa nuestra arranque. Uno de los beneficios de este tipo de intercambios es que entre los pescadores se comparten ideas y logros y ya que son fuentes confiables porque son hermanos, aceptan mejor nuevas ideas que pueden ser replicadas en sus sitios. Consideramos que debe haber unión, compañerismo y cooperación. Siempre hemos dicho que la actividad pesquera en cualquier parte del planeta debe ser un orgullo ser pescadores. Uno de los temas principales fue la organización, cómo organizarnos como cooperativa y cómo llevar y saber y conocer qué es el cooperativismo. Refuercen su creencia y su fe en las organizaciones cooperativas. En esta segunda jornada del evento hemos abordado dos temas. El primero ha sido herramientas de manejo pesquero y la importancia de la participación de los pescadores en el proceso. El segundo tema que se abordó fue implementar buenas prácticas de procesamiento y comercialización. Esto significa cómo agregar valor a sus productos. Para que una organización pueda tener éxito se necesita la honestidad, la democracia, la unidad. Cuando la gente vea que hay una pesca sostenible, los volúmenes de pesca siempre se han mantenido estables y eso refuerza los tres valores que señala anteriormente. Eso es lo que mantiene viva la organización. Eso es lo que mantiene un futuro más largo a la organización. Estos intercambios nos ayudan a ver cómo con trabajo, unión y esfuerzo logran los propósitos deseados. Si ellos lo lograron, ¿por qué no nosotros? Uno de los aprendizajes es la buena coordinación que tienen entre cooperativas, socios, parques y autoridades. Estamos a años luz de ciertos objetivos que ellos ya los tienen trazados y lo están haciendo. Ha sido como una inyección de fuerza, una inyección de ánimo, de que todos nos fortalezcamos y vamos a seguir la meta de que la cooperativa sea trazada desde su fundación. Y lo más importante es de que voy a poner en práctica todo lo que he escuchado porque yo pienso hacer cambiar a mi cooperativa el 100% a como están los compañeros de México. Nos aportamos entre ambos países cosas positivas para mejorar y fortalecer las cooperativas, fortalecernos como grupo, fortalecernos como seres humanos. Todos estamos coincidiendo en hacer una actividad sustentable. Algo que le diría a un pescador que no crea en su cooperativa, si tú me lo hubieras preguntado antes, yo te dijera que tampoco creo. Pero ahora se puede creer porque se lo puede hacer, unidos con cooperativismo y compañerismo, sí se lo puede hacer. El sector pesquero tenemos que ir en una forma responsable caminando hacia el futuro. Tenemos que ser guardianes de nuestros propios recursos. No solamente para el beneficio de nosotros, sino para quizás a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias.